Sin que perdones Tú me dejaste así Sin más palabras Ya nuestro amor queda así Mi corazón lleno de ti No olvidará Y como ayer toda tu piel Quiero besar Sin que perdones Me abandonaste así Frente a un destino Que me regresará aquí Y no me importa por qué Porque al final te encontré Eres mi vida Ahora comprendo por qué Tu cara Cerca de mí estaba Y amarte Entonces no pensaba Así mis ilusiones Me alejaron del corazón Y no me fui Por romper este amor ¡Suscríbete al canal! Si te perdones Si te perdones Me abandonaste Es así Frente a un destino Que me regresará a ti Y no me importa Y no me importa por qué Porque al final Te encontré Eres mi vida Ahora comprendo por qué Eres mi vida Si me perdonas Si me perdonas Amor 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 Amor